Bueno, ahí estamos. Con Carlos Fernández, diputado nacional, charlando de varios temas. Arrancamos por algo local y después nos metemos en lo nacional porque anda por varias cuestiones y no nos va a quedar afuera lo local. Arrancamos así despacito. Marcos Nicolini mostró su intención de ir a internas en el 2019. Me parece legítimo. En el mismo lugar que estabas sentado vos, lo dijo. Me parece legítimo, digamos, yo no voy a relegar mi propia historia, digamos, así que es razonable, no me parece mal. Después discutimos a ver si es el momento, no es el momento. ¿Es el momento? Creo que falta mucho todavía. Normalmente cuando uno larga la candidatura tan anticipada se pone a la animada que le dicen. Demasiado tiempo de anticipación. De todas maneras, eso lo maneja cada campaña de acuerdo a su gusto. Después veremos en el momento de la definición si corresponde o no corresponde, si es el que está mejor ubicado, ¿no? Es una historia. Hay dos formas de verlo. Vos decías que el que larga antes se expone a la animada, pero algunos dicen el que largó antes y tiene más chances que los demás. ¿Vos a tu experiencia política qué te indica? Es el momento justo y la verdad que mi experiencia política es de perder y de ganar. Las dos. Más de perder que de ganar. Así que depende de cada momento. No hay un libro escrito. Si vos querés hay mitad de biblioteca por un lado y mitad de biblioteca para el otro. Lo que creo que es un momento complejo donde la gente está con otro tipo de preocupaciones. Digamos que es lo que hay que resolver primero antes de hablar de candidaturas. Carlos, ¿y quién va a decidir el tema de la interna en caso? Bueno, por lo menos la intención de Marcos Nicolini ya ha quedado demostrada. ¿Qué pasa si la gobernadora se opone a esto? No, no, no. A ver, la gobernadora no se opone a ninguna PASO. Vos podés hacer la PASO. Lo que después es la decisión de quién va en una lista y quién va en otra. Vos podés participar de la PASO libremente. Lo que no significa que tengas acceso tu lista a la lista de candidatura a gobernador o vicegobernador. Esa, digamos, porque quien elige qué lista se cuelga es justamente la lista de arriba, no la de abajo. Ahora, vos posibilidades de presentarte a la PASO tenés siempre. Podés ir con lista corta. Correcto. Bueno, a ver, en las elecciones anteriores la gobernadora había dicho, bueno, que donde gobierna cambiemos. Pero la gobernadora no define, eso es, la gobernadora no define la ley. Entiendo la diferencia. La ley dice que vos podés presentarte a la PASO cumpliendo determinados requisitos que están establecidos por la ley. Bueno, pero una cosa es la ley y otra cosa son las internas. No, no son internas, es la PASO. Sí, pero el aconsejar de repente, bueno, sería bueno que mejore el intendente, quede solo. Siempre es mejor, digamos, llegar juntos a una elección, sin inconvenientes, previos, digamos. Eso es el ideal, digamos. Bueno, no siempre es posible, pero es una decisión... ¿Y cuál crees que sería la postura de Lunghi en este sentido, Carlos? No, no, pregúntenselo a Lunghi, qué sé yo, cuál puede ser la postura de Lunghi. Bueno, pero vos lo conocés, lo buscarán, lo buscarán. Yo lo conozco a Miguel, yo lo conozco mucho a Miguel y además manejo encuestas, digamos. Sé que Miguel sigue siendo, por lejos, el candidato mejor colocado hoy. Bueno, habrá que ver qué pasa el año que viene. Por eso digo, me parece que hablar de elecciones y de candidaturas en este momento me parece una locura. Tajante. Siguiendo aquí con lo local, ¿cómo estás viendo la situación? Vos tenés una íntima ligazón y si bien estás tratando temas nacionales muy fuertes, muy importantes, seguís muy vinculado a la ciudad. ¿Cómo estás viendo la realidad local y cómo estás viendo la cuestión política también aquí del gobierno de Lunghi? Al compás de la complejidad socioeconómica que se presenta a nivel nacional, digamos. También no es una isla, tiene los mismos problemas que hay en otros lugares del país y eso a veces revuelve un poco más el avifero, digamos. Pero bueno, yo veo una gestión muy sólida, como hace muchos años que está, digamos, con un nivel de obras realmente importante. Digo, cuando vos mirás la cuestión local, siempre tiene que ver con las respuestas que el gobierno municipal brinda a la población en las cuestiones concretas. Bueno, en esas cuestiones me parece que el gobierno de Lunghi sigue teniendo mucho aire por delante y con muchas obras en ejecución que, además, como es toda obra iniciada, no va a tener, más allá de alguna demora puntual por algún problema financiero, digamos, se van a terminar concretando. Entonces, me parece que en ese sentido está muy bien. Hay inconvenientes que yo no desconozco del proceso recesivo en el que se ingresó en la economía y que eso genera dificultades en el comercio, genera dificultades en las pymes, el costo financiero, etcétera. Digamos, son elementos que indudablemente tienen un impacto, que eso genera un impacto en la población, en el consumo y en el ánimo de la gente. Bueno, son los procesos que hay que atravesar, digamos, y que, bueno, son los costos del oficialismo también. ¿Cómo ves, Carlos, estas nuevas manifestaciones de Lilita Carrió? ¿A los radicales los manejan desde afuera? ¿El tema de las propinas? Bueno, siempre tiene, ¿no?, este tipo de salidas en su personalidad. A ver, Lilita es un combo. Tiene cosas imprudentes, digamos, cuando se manifiesta peyorativamente respecto a un partido que ella no maneja, bueno, es absolutamente imprudente. Después tiene otra serie de valores sumamente importantes. Bueno, tómalo o déjala, digamos, es un combo. Cada uno de nosotros es una suma de aciertos y errores. Yo creo que sus últimas manifestaciones forman parte de los errores. Sus últimas manifestaciones forman parte de los errores. Ese combo que es Lilita Carrió, lo tomás o lo dejas, acabas de decir. El gobierno por ahora lo sigue tomando. Sí, sí. Lo sigue tomando porque le sirve. No, a ver, porque creo que ella es un aporte invalorable desde un costado, digo, de la realidad. La realidad es una cuestión absolutamente compleja que tiene un montón de aristas. Cada uno de nosotros por ahí expresa mejor que otros determinadas aristas. Cambiemos es una coalición en donde cada uno aporta desde la diversidad, porque es distinto. Pero si fuéramos todos iguales seríamos el mismo partido, no lo somos. Por lo tanto, creo que el radicalismo aporta desde lo distinto que significa ser un partido como la Unión Cívica Radical. Lilita aporta desde su compromiso con la República, la cuestión de la transparencia, etc. Y el PRO aporta desde la gestión, digamos, me parece que ese combo que se complementa es lo que en definitiva se ofrece como alternativa a la ciudadanía. Ahora, Carlos, ¿no lo están dejando aportar demasiado al radicalismo? Es un proceso de discusión, digamos, es una discusión de poder. Digamos, nosotros exigimos y planteamos la necesidad de ser parte del proceso de toma de decisiones. Cosa que hoy no está pasando. Está empezando a pasar a partir de la creación de estas mesas. Digamos, el otro día hubo una mesa de una reunión que es sumamente importante, donde empezó a definirse una serie de cuestiones claves. Ahora, ¿te das cuenta que esas mesas comienzan a partir de...? Las crisis. Los gritos de los radicales, las dos cosas. La crisis y los gritos de los radicales. Pero está claro. Ni la crisis estuvo antes, ni por allí el pedido de los radicales de decir, bueno, muchachos, nosotros también estamos acá. Me parece que hay un antes y un después desde que Cornejo asume la presidencia del Comité Nacional. Este, obviamente yo tengo, estoy mucho más identificado con esa línea de pensamiento y de acción que lo que era Corral con anterioridad. Este, digo, me parece que hay un cambio y eso, bueno, obviamente genera tensiones. Lo que es, este, natural. Y así debería ser, porque creo que, vuelvo al concepto inicial, me parece que nosotros aportamos desde lo distinto, desde tener una mirada sobre la sociedad, sobre lo que está pasando, que vale la pena aportarla al gobierno porque genera, completa la mirada que pueda tener el gobierno. Y eso no es reclamar, porque a veces esto se bajonea planteando como que estamos reclamando un ministerio, una dirección, una subsecretaría. Lejísimo de eso. La discusión es participar del proceso de toma de decisiones, que es una cuestión distinta. A ver, yo no quiero enterarme de lo que va a ser la discusión del presupuesto cuando me llegue a la Cámara para ver si levanto la mano o no levanto la mano. Quiero participar previamente en una discusión madura en donde pretendo hacer un aporte. Pareciera como, digo, para entrarme en un tema ya de los que creo que son centrales y de lo que viene, pareciera ser que la provincia de Buenos Aires está colocada en el debate nacional como si fuera el pacto de la boda en el centro de la mesa para que todo el mundo le saque un pedazo de los recursos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo digo, creo que razonablemente la provincia de Buenos Aires debe aportar en este proceso. Lo que creo es que no debemos volver a un esquema en donde la única que aporta en este esquema es la provincia de Buenos Aires, como lo vivimos durante muchísimo tiempo, a lo largo de décadas diría, que logró modificarse centralmente con la discusión del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Carlos, y para terminar el tema de Lilita y ya cerrarlo, ¿crece la fidelidad de Lilita hacia el partido, hacia Cambiemos, que ella integra ahora? Porque hoy también dijo que habían querido cooptar del PJ y había dicho no, yo no traiciono a Cambiemos. A ver, cualquiera de los que estamos en política a lo largo de nuestra vida hemos tenido ofertas de otra gente que no integra el núcleo en el cual nosotros nos movemos. Bueno, eso yo supongo que también Lilita lo debe tener. Como lo tienen tantos otros, lo importante es la decisión que uno toma y la coherencia que tiene a lo largo de su vida. Carlos Fernández está con nosotros, diputado nacional. Carlos, aprobación de la ley de extinción de dominio. Vos pediste explícitamente que esto se trate rápidamente en el Senado para que no caiga en saco roto, digamos, para que no pierda Estado legislativo. A ver, para que la gente entienda de qué estamos hablando. Estamos hablando de obtener lo que se robó, digamos, ya sea por corrupción, por narcotráfico, por lavado de dinero, por trata, por delitos absolutamente importantes, fundamentalmente manejados por el crimen organizado. Argentina es asignataria de tratados internacionales en donde se compromete a sancionar leyes de estas características. La ley de extinción de dominio viene de un larguísimo debate. Primero fue sancionada, tuvo media sanción en el Senado, fue a diputados, estuvo dos años parada, se cayó, se volvió a sancionar una nueva ley en diputados, ahora lleva dos años parada en el Senado, está a punto de caerse para el fin de este año, en noviembre de este año, se caería el Estado legislativo. Bueno, yo no quiero que vuelvan a pasar otra vez este... ¿Y qué pasa? Explícanos, Carlos, cuál es la interna, porque yo a veces no puedo comprender desde el sentido común de una persona que dice, ¿cómo no van a querer que todo el dinero mal habido por todas estas cuestiones de corrupción, lo que fueran, vuelvan al Estado? La discusión está centralmente... La extinción de dominio se trata de generar un proceso autónomo del proceso penal, es un proceso civil que tramita en el fuero civil, no en el fuero penal, y es independiente en su celeridad, porque es un proceso sumarísimo, del proceso penal. En la Argentina, con el sistema recursivo que tenemos, un proceso penal dura promedio 12 años, hasta llegar a una sentencia definitiva. En 12 años, sobre todo lo que es el patrimonio del crimen organizado, cambió 50 manos en el medio, desapareció, se murió el causante del hecho y por lo tanto se extingue la acción penal y todo lo concomitante con ella. Queda en la impunidad y queda ese patrimonio manejado por el narcotráfico, vuelto a invertir, etcétera, etcétera. Lo que se trata acá es un proceso, generó un proceso autónomo. Aparece así una primera discusión que tiene que ver con la cuestión constitucional, porque lo que hace esto es decir, este bien que tenés acá, probá la legitimidad para que metanlo en su patrimonio, en tu patrimonio no. Algunos plantean una cuestión constitucional, decir, bueno, el derecho de propiedad consagrado en la constitución, presume además, se presume la inocencia y la buena fe, la posesión del bien, eso es todo lo que está planteado en nuestra normativa, cambia el paradigma con esta ley. Ese es una de las cuestiones. La segunda cuestión, la realidad es que en la Argentina tenés el 40% de la economía en forma informal. Digo, y esta ley con el funcionamiento del actual Poder Judicial que tenemos en la Argentina en el Fuerzo Federal y en manos equivocadas, puede llegar a ser un elemento de persecución sumamente grave e importante, más allá de si está vinculado con el tema del crimen organizado o no. Es otro de los debates en discusión. Algunos sostienen que es una cuestión de impunidad, digamos, decir, bueno, todo lo que te robaste empezamos a discutir acá para adelante, para atrás hacemos borrón y cuenta nueva. Ese es otro también de los problemas que está. Después hay otra serie de cuestiones técnicas, estamos hablando de un instrumento complejo que tiene que ver con la alteración de una serie de principios. Pero digo, para que nos demos una idea, en Colombia la aplicación de esta ley generó la incautación de bienes por 11.000 millones de dólares. Digo, México, esta misma ley fue un fracaso total y absoluto. Entonces, tiene que ver con toda una mirada relacionada con el tema del combate del crimen organizado, el combate del narcotráfico y la utilización de una serie de instrumentos que no tienen que ver con la militarización en la guerra contra el narcotráfico. Ayer otro día traje a la Cámara de Diputados un experto internacional que es Edgardo Buscabria, es un experto de primer nivel mundial, maneja un equipo de 700 personas en todo el mundo, que trabaja sobre los expedientes judiciales. Él nos dijo una serie de advertences en esa charla que yo nos llevé a la Cámara. Él planteó que si Argentina no trabaja fuertemente para cubrir alrededor de 18 vacíos legales que tiene, nosotros vamos camino rápidamente a tener un nivel de violencia institucional similar a la de México, que en la reciente campaña electoral hubo una serie de atentados contra candidatos, muertes, etcétera, etcétera. Dice, y tengan cuidado con la militarización del combate contra el narcotráfico, porque lo que van a lograr es incremento en nivel de corrupción, mayor nivel de violencia y cero resultado. Por lo tanto, las herramientas a utilizar tienen que ver con esta mirada. Decir, bueno, vamos a atacar el patrimonio del narcotráfico, vamos a atacar el patrimonio del crimen organizado, quitarle el aire que tienen allí para trabajar fuertemente sobre estas nuevas amenazas que en Argentina son datos de la realidad. Nosotros somos el primer exportador de cocaína a Europa, desde acá de Argentina, digamos, todo. No es el que está pasando en México, que pasa en Colombia, pasa acá en Argentina. Y la realidad es que además tenemos cada vez más una trama de implicación cada vez más fuerte sobre distintos sectores de la sociedad. Digo, hemos tenido, aparecen algunos intendentes implicados fuertemente en estas cuestiones, ha habido hasta un atentado contra un gobernador, en el caso del gobernador de la provincia de Santa Fe. Digo, empieza a hacer algo más que el narcomenudeo o la venta del porro en la esquina, digamos, acá. Estamos hablando de las cosas más trascendentes y más graves. Digo, o pensá que el cártel, uno de los cárteles de Río de Janeiro es el que financia el ejército popular paraguayo y en la frontera de Argentina, ahí el paso de la frontera, en la triple frontera, terminaron copando en la ciudad completa. Digo, no estamos tan lejos esto de que suceda eventualmente en nuestro país. Hagamos una pausa, ¿querés dejar alguna pregunta? Sí, no, yo también me... No, no, estos 18 vacíos legales de los cuales nos hablaba Carlos, pensar si es imposible poder trabajar sobre ellos. Estamos trabajando. Sinarlos. Yo soy uno de los que empezó a trabajar para intentar sinar algunos de estos vacíos legales. Rápido, Carlos. Carlos Fernández está con nosotros, nos quedan varios temas, hay preguntas o comentarios que hace la gente que se los vamos a leer a Carlos en un ratito. No sé si querés estar... Un viaje a La Rioja que también está por hacer Carlos. ¿Se nos va a chaventar? Sí, a ver qué... A ver qué va a ser. Los vuelos no tripulados, ya me da miedo. Hablemos de eso también en el próximo blog. Tienen desayuno de Tandil Despierta con el diputado nacional Carlos Fernández. Carlos, viajás a La Rioja. ¿Cuándo? Y para ver qué cuestión es esto de los... Entre otras cosas, imagino, lo de los vuelos no tripulados. Sí, La Rioja en nuestro país, en la base aérea de Chamical, tiene el desarrollo del sistema de vuelos no tripulados, digamos, manejo de drones, de cuetes, etcétera, está desarrollándose allí. Y bueno, en mi carácter de vicepresidente de la comisión, viajo una visita de inspección a la base para conocer en persona, en primera persona, cómo es el desarrollo. Como estuve hace poco en el centro de entrenamiento de lo que serían los cascos azules, digamos, donde la Argentina prepara a la gente que manda las misiones de paz bajo el paraguas de la ONU, a Chipre, a Haití, a los lugares de conflicto. Así se preparan. Estuve también de visita en ese lugar. Ahora estuve hace poco también en la base aeronaval de Punto Indio, que es donde se desarrolla todo el monitoreo del Atlántico Sur. Allí despegan los aviones que hacen el monitoreo aéreo. Y ahora, bueno, voy a La Rioja justamente para conocer en persona todo lo que es el sistema de vuelos no tripulados. Hay un desarrollo argentino, ya está a nivel de prototipo operativo, de un sistema propio, con posibilidades inclusive de venta a otros países. Bueno, voy a conocer todo ese proceso, ¿no? Carlos Fernández con nosotros. Hay mensajes de todo tipo y color para Carlos. Te lo voy a leer, digamos, todos los que vengan con respeto. Este tiene que ver con el tema del aborto, por cómo lo plantea. Es Carlos también el que escribes, Carlos Bayro. Dice Carlos, dice, buenos días, Carlos Fernández. Yo te voté y me dio mucho dolor verte festejar el genocidio, dice él. Bueno, porque había ya una ley para personas que fueron violadas, que tiene que ver con el tema del aborto. ¿Te causó, digamos, tu voto mucho amor y odio? Sí. Sí, porque creo que hay una grita muy profunda en la sociedad. Es uno de los temas que divide la sociedad. Mi voto tuvo que ver con una mirada, que uno puede compartir o no, pero que tiene que ver con el tema de la salud pública, con el tema de la libertad y demás. Comprendo que hay otras miradas y además estoy muy fuertemente atravesada por una cuestión de creencias. Yo respeto mucho el tema de las creencias, pero bueno, en mi caso no determina mi comportamiento. Yo creo que es un estado laico. ¿Qué crees, Carlos, que va a pasar en el Senado, sobre todo teniendo en cuenta que ahora Marcos Peña ya dijo que el presidente no pensaba de ninguna manera vetarlo, ¿no? No, que nunca estuvo en juego eso, digamos. Me parece que además el presidente fue claro desde el primer día. Él dijo que es un tema que hay que debatir y que va a haber absoluta libertad de conciencia. Alguien que plantea eso no puede después vetar si le gusta o no le gusta la decisión. Creo que fue claro desde el primer momento. ¿Lo tomó por, digamos, planteó el tema por convicción o por conveniencia política? No lo sé. Lo que creo es que hay una necesidad y, digamos, yo no tengo un contacto directo con Máclima de verlo de vez en cuando periódicamente. Digo, no sé cuál es su pensamiento en ese sentido. Lo que creo es que es evidente que es un tema necesario debatir este por qué. Es un tema que está en absoluta ebullición en la sociedad. En todo caso, si no querés debatirlo, es por qué pretenderse esconder el tema debajo de la alfombra. Es un tema que hay que ponerlo arriba de la mesa y discutirlo, como lo han hecho la mayoría de los países más avanzados del mundo. Bien. Pregunta para Carlos Fernández. Dice, ¿quién da los planes Argentina Trabaja? ¿Quién no supervisa? Porque hay gente cobrando que nunca va o no tiene hijos. Dice, tiene su trabajo particular. Situación económica es buena. Bueno, dice Pato. Supongo que debe ser el Ministerio de Desarrollo Social. La verdad que francamente no puedo averiguarlo, pero, digamos, desconozco, no estoy en ese tema puntualmente, pero podría averiguarlo. Una pregunta puntual de Graciela de Rizzo. No sé si tenés esa. Sí, esa. Buen día. Para el diputado Carlos Fernández, ¿cuál es su opinión o aporte con respecto al tratamiento próximo en diputados de la reformulación de la ley de Turf? Dice, gracias, Graciela Rizzo. No, en diputados no se trata ese tema. Porque esto es provincia. Carlos es diputado nacional. Se va a tratar en la Cámara de Diputados de provincia. Exactamente. Y, correcto. Pero, ¿tenés opinión formada al respecto o no? No, porque no conozco los detalles. A ver, sé cómo funciona y sé los defectos que ha tenido en su funcionamiento. Sé también que tiene que ver, hay una discusión que centralmente tiene que ver con el financiamiento de la actividad. Lo que también es cierto es que hoy está en crisis todo el sistema de subsidios que está planteado a nivel general. El planteo de cuando vos tenés que achicar el déficit que tenés a nivel del Estado, se ponen en crisis todos los subsidios que tenés. Lo que tenés que discutir es cuál de los subsidios dejas y cuál de los subsidios sacás. Entonces, ahí entra en un juego de competencia. O tengo el del Turf o dejo el de la luz. O tengo este y dejo el del gas. O el del transporte. Y a cuánto se afecta de una manera. Está claro que siempre tiene niveles de afectación. Ahora, el gasto público creció a 42 puntos. Bajarlo desde el PBI. Bajarlo, obviamente, no es gratis. Tiene costos. Correcto. Y no bajarlo también tiene costos. ¿Qué más dice acá? A ver, varios mensajes. Espérate, que acá había uno. Te digo, no era un saludo cordial. Pero como yo sé que vos te bancás todo. Dice, penoso escucharlo al diputado dos años y medio. Y ahora dice, nos van a escuchar. Que falta de dignidad. Lo único que les interesa es mantener su cuota de poder. Y si el país se cae a pedazos, los culpables son los demás. Dice Fabio. No, digamos, yo no me siento en esos términos. Siempre he escuchado a la gente. Y además, la enorme mayoría de los cargos que ocupé, los ocupé a través del voto de la gente. Uno puede equivocarse o no. Nadie es infalible. Pero trata de dar el mejor esfuerzo. Y siempre escuchándolo. Que significa que uno escuche. No significa siempre darle la razón. Me parece que tenemos acá un concepto equivocado. Que se ha instaurado durante mucho tiempo. En teoría, muchos consideran que el político siempre tiene que dar una razón al que le plantea algo. Y yo soy de los que dice a veces que no, que tiene nada distinto. Yo tengo mi pensamiento y obviamente me hago responsable de mis decisiones. Pero no siempre hay que decir que no. A veces quien te plantea algo está equivocado. Según tu criterio. Según mi criterio. Pero el criterio definitivo es el que termina definiendo la gente en el voto. Sí, pero no es un cheque en blanco tampoco. Nunca es un cheque en blanco. Jamás es un cheque en blanco. Y a veces muchos políticos creen que sí. Por eso hay que renovarlo permanentemente. No pasa con Lungi eso. Sí lo renueva permanentemente. Ah, la confianza. No, pensé que era, pensé que decías que había que renovarse, digamos que había que renovar a lo que estaban en el poder. Renovar no significa cambiar. Renovar puede ser renovarse a sí mismo. No, está bien. Renovar las acciones. Carlos, recién hablabas respecto del recorte, del gasto público, de dónde se recorta. Y hoy justamente hay reunión importante también entre la RETA, Vidal, Macri, que tiene que ver con el ajuste, claro, en los distritos. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se van a poder afrontar? Muy complejo y forma parte de un proceso que está en plena discusión, digamos. Yo lo que hace ya unos 15 o 20 días le planteé a Salvai, al jefe de gabinete de la provincia, la necesidad de tener una discusión a nivel de la provincia de Buenos Aires para ver cuál iba a ser nuestra actitud como diputados de la provincia de Buenos Aires frente a la discusión, digamos. Nosotros estamos viendo, por lo menos yo veo, advierto un avance muy fuerte de diputados de otras provincias, haciendo hincapié o poniendo el foco sobre cuestiones que afectan directamente a la provincia de Buenos Aires. Digo, distribuidoras de energía eléctrica del ORE del Sur, AISA, estamos hablando de cuestiones que tienen un impacto económico del orden de los 20, 25 mil millones de pesos, solamente esas cuestiones. Y no se pone el mismo énfasis para discutir cuál es el aporte que como provincia nosotros realizamos y qué es lo que estamos recibiendo en ese esquema. Entonces a veces me parece que el esfuerzo que se realiza debe ser solidario y en esa solidaridad siempre se coloca como mucho más solidaria, por decirlo de alguna manera, a la provincia de Buenos Aires. Bueno, en ese sentido, creo que la gobernadora está haciendo un planteo en defensa de esos recursos. Digo, en el marco general, que uno entiende que tiene que ver con recortar el gasto público y demás, pero, digamos, no siendo el socio tonto en esta historia. Porque digo, cuando uno mira los niveles de coparticipación que recibe un habitante de la provincia de Buenos Aires promedio respecto a otras provincias, estamos en clara desventaja. Y yo soy de quienes creen que hay que generar un desarrollo federal. Ahora, eso tiene algunos límites, porque también nosotros tenemos en nuestra provincia bolsones de pobreza enorme, necesidades terribles, no solamente por la calidad de esas necesidades, sino por la magnitud. Somos un país dentro del país. Carlos, para ir cerrando, muchos criticábamos el relato del kirchnerismo. Hoy siento que Cambiemos también nos está vendiendo un relato, porque uno escucha a funcionarios, sobre todo nacionales y algunos provinciales, no es tu caso, que plantean un panorama como que todo está bien. Y hoy hay mucha gente, pero muchísima gente que lo está pasando mal, gente que ha sido echada de su trabajo porque la economía no se revierte, y ya es difícil echarle la culpa al gobierno pasado porque van dos años y medio de gestión. Y a veces uno piensa, pero ¿no le sale una bien? ¿Qué pensás vos de todo esto? A ver, hay errores propios, indudablemente, pero también es cierto que hay unas circunstancias que no son manejadas ni por el gobierno ni por el país, que también tienen un impacto directo, y desconocer esto es creer que la Argentina está aislada en el mundo. Pero, digamos, acá hay un cambio, digamos, hay tres razones centralmente y voy a tratar de ser muy breve para decirlo. Uno es el aumento de la tasa de interés, hay un cambio de paradigma a nivel mundial, vos estabas en una economía mundial expansiva con todos los bancos centrales inyectando dinero a la economía, llegaste a tener tasas negativas, digamos, en Alemania te cobraban para tener repósitos, digamos, para dar un ejemplo, y eso se revirtió totalmente, hoy está en una contracción de esos capitales, levantar la tasa de interés, y eso cambia el flujo de fondos a nivel mundial, desde los países emergentes hacia los países centrales, primer problema. Segundo impacto en la Argentina, el tema de la sequía. La sequía en la Argentina implicó un impacto de entre 8.000 y 8.500 millones de dólares. Sí, claro, pero la sequía fue este año, no el año pasado. Bueno, el año pasado tuviste con crecimiento exponencial. Pero, ¿quién no notó eso? Nunca llegó a los que más lo necesitan. 700.000, la creación de 700.000 puestos de trabajo, digo, no diga que no lo notó nadie. La gente que no tenía trabajo, que lo tuvo, ahora es al revés, ahora es al revés. Digamos, la economía del año pasado creció, pero está creciendo ahora. La macro. La macro y la micro, digamos, hay creación de 2.900 pymes nuevas que generaron 250.000 puestos de trabajo. ¿Generaron? ¿Y cómo estamos ahora? Sí, bueno, están, digamos, todavía se están manteniendo, digamos, ahí micro despidos. Pero vos sabés que, perdóname, vos tenés datos y primero son los datos, yo lo sé. Pero viste que la percepción es diferente, por eso digo que me suena a relato. No, pero está bien, bueno, yo digo... Esto es una percepción personal. Pero uno puede manejarse de las dos maneras. Lo que pasa es que cuando la percepción que cada uno de nosotros tiene es limitada, digamos, la única forma de tomar decisiones racionales es manejándose con los datos globales. Estamos en un pico de caída, está claro, hay un pico de caída, el proceso de evaluación no es gratis. No es gratis. Ahora, eso se produce por una serie de causas. Te dije, errores propios y tres cuestiones que no manejaban. Una era el tema del cambio de datos de interés, otro es el tema de la sequía y el tercero es el aumento del precio del petróleo. Nosotros pues dejamos de ser un país que se autoabastecía para ser un país que importa. Bueno, eso cuesta plata. Y además, digamos, importamos al millón de BTU, este de gas, este a 11 dólares y lo vendemos 5. Pero eso ya se sabía cuando se asumió el gobierno, digamos. Eso ya se sabía. Bueno, pero no se sabía que iba a aumentar entre el 50% o el 50%. Sí, lo que muchas veces no se genera, lo tenía que escuchar algo muy lúdico y es interesante porque dos de los factores son internacionales, ¿no? El tema petróleo y el tema tasas de interés a nivel mundial que decías. Pero nosotros nunca preparamos el terreno para estar un poco más... Es como, relataban el cuento de los chanchitos, ¿no? De la casita que te fabricás. Así es. Nunca se hace la casita de material para que cuando venga el remolín internacional estemos bien. Está haciéndola. Lo que pasa es que levantar la casa lleva tiempo. Está haciéndola. ¿Pero cuánto tiempo, Carlos? Sí, bueno, yo te digo, este verano, por ejemplo, vas a tener exceso de gas. En el sentido de que vamos a poder exportar gas. Porque empiezan a rendir fruto todas las inversiones que se hicieron, que se están haciendo en Macamuertas. Pero, bueno, digamos, es un proceso. No hay milagro. Acá no es que voy a apretar el botón este y de repente se resolvió el problema. Son procesos. Bueno, yo comprendo las necesidades, comprendo las dificultades y, bueno, forma parte de la realidad, digamos. Y desde lo macro se puede ver, a veces, los pies en la tierra, cómo está la gente. Cada uno de nosotros vive en un lugar, digamos. Yo tengo absoluta con mi conciencia. Hablo con los funcionarios locales, tomo permanentemente, trato de tener datos puntuales. Cada uno de nosotros tiene amigos que se dedican a una cosa, a otra, nos dicen cómo está su propia situación. La percepción a la que hacía mención él, la tenemos todos. Todos la tenemos. Después de eso, hay que encauzarlo para que... Esta sección es vivencia, ¿cierto? Que es limitada porque es la que uno tiene. Claro, pero digo, pero si no, tampoco uno tiene conciencia. Yo trato de tener permanentemente un cable a tierra. A ver, recorro muchísimo territorio. Yo, lo han dicho ustedes, lo he dicho acá, digamos, 100.000 kilómetros por año. Porque camino, a ver, yo el viernes a la noche estuve acá a las 4 de la mañana. Estuve a la noche en Villagüeces, digamos. El jueves estuve de otro lado, digamos. Yo recorro el territorio permanentemente. Nadie duda de eso. Y la realidad es que uno habla con los dirigentes y le transmiten esta percepción. Yo la recibo, y la recibo similar en todos lados. Por lo tanto, no es que uno no esté viendo la realidad. Lo que digo es que, bueno, ahí puede haber dos tipos de actitud. O digo, uy, qué macana que yo me pongo llorando en el rincón. O encaro ese problema y trato de encontrar alternativas. Por supuesto, con las limitaciones del lugar que uno ocupa, digamos. Yo tengo un rol. Lógico, lógico. Y hay otros que tienen otros roles. Pero el camino es el correcto, digamos. Yo creo que en cambio, digamos, a ver, es la verdad, es la realidad, digamos. Es durísima y es fea. A todos nos gustaría seguir en la fiesta. Pero bueno, se terminó la fiesta y la factura hay que empezar a hacerse cargo. Oye, a mí nunca me invitaron a la fiesta. Nunca llegamos a la fiesta. Carlos, gracias. Gracias, porque como siempre lo dijimos desde que lo conocimos, se puede hablar de cualquier tema con Carlos y así sin red. Cosa que no es común con muchos funcionarios. Gracias. Te lo hemos dicho muchas veces. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Carlos Fernández, diputado nacional, compartiendo el desayuno con nosotros.